Anoche Soñé con ella, mi compadre Que en mis brazos la tenía Que la fuente de su boca daba de bebé a la mía Que yo le decía te amo y ella igual me respondía Tan bonito que fue el sueño, mi compadre Tanta magia y alegría Sintiendo que el corazón del pecho se me salía Ante las bellas escenas que la mente me ofrecía Con el baile de su pelo el alma se me mecía La fragancia de su cuerpo congelaba mi osadía Mientras su boca me daba los besos que le pedía En las curvas de su cuerpo cada vez más me metía Y a corruptado en su pecho le canté una melodía Donde dibujé perfecto todo el amor que sentía Música Anoche Anoche soñé con ella, compadre Una hermosa fantasía jugando en la campechana Completica la veía Adornando con su risa el momento que vivía Era como si del cielo vivía Los ángeles se venían La brisa y el llano mismo Dejían una poesía Que armonizaba el encuentro tal como yo lo quería En su cuerpo retozaron mis pasiones Se escondía El sueño jugó conmigo hasta que más no podía Y la ilusión me engañaba mientras que yo le creía Me despertaba mis sueños casi cuando amanecía Moribundo la buscaba pero no la conseguía Aunque su aroma y sus besos todavía los percibía Música 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 Música